Usted es el culpable Usted es como un grito Que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclava de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Con mis sentimientos Es todo lo que tengo Usted es mi esperanza Mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera Me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer El miedo de besarme a usted Usted es como un grito Que llevo aquí en mi sangre Y aquí en mi corazón Y soy aunque no quiera Esclava de sus ojos Juguete de su amor No juegue con mis penas Y con mis sentimientos Y con mis sentimientos La vida diera por vencer No, 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 no Y he malgastado Mis fuerzas Mira ¡Es que no, 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 no! ¡Es que no, no, no! Gracias por ver el video.